El portal web InvestCV y el cuaderno de ventas de la comunidad son dos nuevas herramientas que nacen con el objetivo de permitir la identificación de inversores potenciales en el exterior para su implantación en nuestro territorio. Con estas iniciativas el Consejo reafirma su apuesta por la internacionalización y la inversión extranjera como factores clave para consolidar el crecimiento y el empleo. Sin lugar a dudas vender la comunidad valenciana a los inversores extranjeros es muy fácil. Es muy fácil porque vendemos un buen producto, vendemos un buen servicio y ahora mismo tenemos las condiciones de ser muy competitivos a nivel mundial. El presidente Alberto Fabra ha destacado las buenas cifras que están obteniendo la inversión extranjera en la comunidad. En estos momentos hay 11.000 empresas extranjeras que están en la comunidad valenciana y nuestro compromiso es que en el 2016 tripliquemos esa cifra y para ello toda esa red exterior donde ponga en valor lo que es el atractivo que tiene la comunidad valenciana para que puedan ser muchas las empresas que vengan hacia nosotros. La internacionalización de la comunidad es un objetivo estratégico para el gobierno valenciano tanto por lo que supone el incremento de las exportaciones como por el aumento del stock del capital extranjero y la reinversión de empresas extranjeras ya instaladas. En este sentido InvesCV es uno de los instrumentos de la Generalitat para impulsar la internacionalización a través del asesoramiento integral a las empresas que buscan establecerse en nuestra tierra como las ya establecidas. En este sentido InvesCV es uno de los instrumentos de la Generalitat para impulsar la internacionalización a través de las empresas extranjeras.